igual ya que venga un coche bueno pues vamos a explicar qué ventaja tiene la tirada larga digamos qué efecto tiene bueno en el cuerpo respecto a una tirada corta ya sabemos que la tirada corta pues va a ser pues mejor porque va a tener digamos más chispas va a tener más pulsaciones para por aquí buscando un sitio bueno para grabar que haya sol pero que no pide en contra de la cámara por aquí me voy a parar aquí en el campillo este en el campillo este que lo ha narado hace poco bueno pues qué qué ventaja tiene la tirada larga pues tiene tiene ciertas mejoras que no se consiguen es imposible conseguirlas una tirada corta ya digo la tirada corta no nos metemos ya con el tema ya sus ventajas mejores ritmos más velocidades más pulsaciones más altas más potencia las piernas todo eso perfecto no pero qué cosa tiene bueno la tirada larga una tirada de cuatro horas para arriba de cuatro horas para arriba a ver en tres horas también tiene sus cosas buenas pero digamos no se nota tanto no se nota tanto vale de cuatro horas para arriba ahora veréis porque las cuatro horas o seis horas cuando tú sales a entrenar por ejemplo hoy voy a hacer una tirada larga si tú tardas dos o tres horas tú por ejemplo desayunas desayunas te coges y te vas a entrenar y vuelves al mediodía o si fuera por la tarde da igual y comes al mediodía no comes comes todo el mundo sabes por la mañana desayunas tal o en ayunas da igual corres y luego cuando llegas a casa tú comes no vale cuántas horas ha estado sin comer hombre si lo has hecho en ayunas ya varía la cosa pero normalmente depende si vas a hacer una tirada de una hora hora y pico a lo mejor en ayunas la puedes hacer pero si va a meter de tres horas dándole fuerte en ayunas yo no lo recomiendo yo no lo recomiendo así que bueno pues cuando tú te metes una tirada larga lo bueno es que te saltan la comida pocas palabras o sea yo por ejemplo ahora me estaba escribiendo un chico comentándome cuatro cosillas de los entrenos y son las 12 prácticamente me faltan las 158 cuando yo he salido y vale entonces qué pasa todavía tengo que grabar otro vídeo yo hoy salgo a las 12 he desayunado en zumo de naranja y un pequeño bocadillo de pan integral que a lo mejor me hará ir al lavado porque es integral no lo usaría en carrera precisamente porque es integral en carrera no habría que usarlo porque irías al baño pero entre semana pues bueno no hay problema o el fin de semana porque no es competitivo vale te puedes parar a ir por el tema de que el pan integral te hace al final ir al baño más fácil no a lo que vamos que no me lee que no me viene yo y me saltan a la comida eso es lo que iba hoy me saltan a la comida porque tengo que hacer en teoría 42 mil 500 más o menos algo así depende esa ruta exacta desde aquí no la tengo probada entonces no sé si saldrán cuarenta dos mil 500 40 43 no lo tengo claro vale porque he cambiado el sitio de salida y ese punto normalmente no he ido nunca desde este punto o sea que no lo sé pero quiero decir que yo en 42 y 1500 pues me voy a tirar mis cuatro horitas y pico vale porque es una ruta sencilla en principio si no me tiraría más cuatro horitas y pico bueno pues como son las 12 yo que llevo un zumo de naranja y un bocadillo pequeñito de pan integral con membrillo vale no llevo nada más yo voy a llevar mis habituallamientos de acuerdo mis habituallamientos pero yo no voy a saltar la comida al medio día es decir yo llegaré a casa pues a las 12 pues yo llegaré a las cuatro y media de la tarde vale por lo tanto la comida del medio día me la he saltado vale y esto es con una tirada de cuatro horas y pico no te digo nada con una tirada de seis horas entonces qué bueno tiene esto cuando tú luego te metes una ultra de 20 24 horas tú no paras a comer al medio día a comer al medio día no vas a parar tú vas a tener un habituamiento voy a hacer para coger cuatro cosas o una base de vida pero en el 70 o en el 80 o en el 90 va a ser la base de vida depende cómo sea la larga de larga la ultra es decir que realmente la vas a tener mucho más lejos no va a ser en el 40 va a ser mínimo es el 50 normalmente vale entonces quiero decir que lo bueno que tiene a tirar largas tú acostumbras al cuerpo a tirar con habituallamientos pequeños pero no tienes la comida al medio día por lo tanto que vas a tirar de la barrigota la barrigota de papá como aquello de los ojos de los de los dibujos animados la barrigo de papá vas a tirar de la barrigota de papá entonces qué bueno tiene pues que vas a usar las grasas si tú haces una tirada corta a tres horas ya vas a usar las grasas sea a dos horas ya vas a usar las grasas pero digamos no tan claramente pero cuando tú llega digamos como 45 horas corriendo la comida de mediodía no aparece por ninguna parte porque sigues corriendo colega vale pues tú tienes pequeños habituallamientos pero no tienes no tienes la comida del mediodía vale hola muy buenas y a lo que vamos eso entonces que al final haces que por un lado el cuerpo tire de la grasa por un lado te hace mover la grasa así que cuando tú luego vayas a maratones de asfalto maratones de montaña carreras más largas tú seas capaz de pasar el muro sin ningún problema sin ningún problema te notarás un poco bajo de energía pero en general no vas a tener el muraco plan la hostia contra el muro no la vas a tener o sea que eso fantástico ya está cosa que hola muy buenas cosa que con una tirada de dos tres horas no lo vas a conseguir con 23 horas no vas a tener ese tirar de grasa realmente porque porque tienes tu desayuno y tu desayuno te dura un tiempo hasta tres horas más o menos dos horas y media el desayuno todavía sirve aunque tengas cuatro cosas que te vas tomando todavía lo tienes pero cuando pasan cuatro o cinco horas seis horas el desayuno ha desaparecido o la comida del mediodía si está entrenando de tarde ha desaparecido y tiene que el cuerpo espabilarse ahí está la ventaja la tira larga que no se consigue de ninguna otra manera podrías hacer entreno en ayunas sí pero yo creo que no tiene mucho sentido hacerte una tirada de cuatro o cinco horas o tres horas con del nivel en ayunas desde el día anterior yo creo que no vas a tener un rendimiento bueno bueno ya se sabe que no vas a tener un rendimiento bueno se sabe de calle no va a tener yo no lo veo yo creo que si por ejemplo quieres estar adelgazarte un poquito y tal puedes hacer una tira de ayunas pero una horita yo no metería más de una horita de hecho es lo que recomiendan no pasarse de una hora lo dice la los entrenadores y los nutricionistas no una hora más de una hora en ayunas mejor que no y siempre floja siempre en sesión flojita sin subir de pulsaciones porque vamos muy bajo de energía venga voy a seguir grabando otro vídeo para mundo trail para mundo trail este venga hasta luego